Campus Juan Gómez Miñas El campus de la diversidad de la Universidad de Chile Humanidades, artes y ciencias conviven aquí en este lugar Así como también conviven una gran cantidad de personajes y historias muy distintas entre sí En medio de todos ellos, resalta uno Quizás el más singular y representativo de este campus José García Moreno Con siete años estudiando y siendo parte activa de las organizaciones y movilizaciones del campus Sabe lo que es representar a Juan Gómez Miñas Yo soy parte de Juan Gómez Miñas Para mí Juan Gómez Miñas es mi vida, es mi casa He vivido acá durante mucho tiempo He pasado por distintas carreras Desde el 2002 a filosofía Después pasé por antropología Luego la facultad de ciencias sociales en historia Acá la gente a mí me respeta Por mi participación tanto en centro alumno En las tomas Por mi colaboración con la pintar los murales Soy una especie como de inspiración a los jóvenes que están acá Que vienen recién entrando Que vienen de los colegios Ven en mí como un líder Un líder que los puede guiar por el camino universitario Por el camino de la revolución Por nuevos rumbo Muchos de los murales que están pintados acá Los he pintado yo Con la cooperación de compañeros de arte De filosofía De sociales Y todos aquellos que también quieran venir de otro lado Ahí como que fuimos preparando distintos como movimientos sociales Los que fuimos expresando en los muros Estuvimos participando en distintos centros alumnos Como por el 2003 entramos a las juventudes comunistas Que nos dieron una base social Para hacer que esta revolución fuera progresando Estuvimos con nuestros compañeros Estuvimos con los profesores Con los funcionarios Estuvimos con los distintos Personas con el que ha sufrido Con el que lo ha pasado mal Y también con el que lo ha pasado bien No, conocido No, es que de verdad que nunca lo he visto La gente que pasa todos los días De la comunidad de aquí, de la comuna Ya me conocen ¿Un comunista? Desde que nos estábamos fumando un pito ¿Quién es ese? Con nuestros compañeros Yo creo que es un mito Hasta en la sala de clases Con los profesores Yo creo que lo he visto La verdad compañero Que tiene que ser algo Nacido acá Desde la aula Donde se nace Desde aquí en Juan Gobernilla Donde pensamos el futuro de Chile Donde es la Universidad de Chile Específicamente este campo Un compañero ¿Y de quién se trata? ¿Un estudiante? ¿Quién es? Mira, yo llevo mucho tiempo Nunca lo he escuchado hablar De Juan Gobernilla Donde se piensa Chile Algunos rumores Pero no hay constancia Concreta de su existencia Aunque en la medida Que es un ente imaginario Puede también existir La historia ¿Qué es un ente imaginario? ¿No? ¿No? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal!